¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero les haya gustado muchísimo el video anterior Y bueno, pues que ya vieron Hoy le vamos a hacer un review a otra Dream Besties Que como ya saben Pues ya tenemos la línea completa De hecho, pues acá está René Más probable es de que sí quiera hacerlos así seguiditos Desde que cada semana un review Para así enfocarnos en específico del personaje en sí Entonces, sin más preámbulo Hoy le vamos a hacer un review a Barbie Dream Besties, Barbie Malibu Y bueno, tengo que decirles Que con esta muñeca en particular También la compré en Amazon De hecho, el precio de esta se los voy a poner en algún lado de la pantalla Lo que sí tengo que decirles con esta línea en particular Es que cuando salieron En sí las imágenes promocionales de la línea La muñeca o los personajes Que captaron mi atención fueron René y Teresa Malibu y Brooklyn La verdad es que sí las dejé en un segundo plano Pero lo que sí me daba miedo Era más que nada por el molde Que el molde es completamente diferente Pero pues bueno, ahorita hablamos de ello Que pues bueno, acá tenemos el empaque Que yo lo voy a repetir tantas veces sea necesario Que el que haya diseñado los empaques de esta línea Hizo un excelente trabajo Porque son muy llamativas Y la verdad es que me encantaron bastante Así verlas en físico El artwork también me parece un excelente trabajo No sé quién haya diseñado los artworks Y o si sean la misma persona Tengo que decirles de una vez Que este artwork me parece el mejor Y lo vuelvo a decir otra vez Me parece una lástima Que no tengamos un póster de estos artworks Que me parecen wow, simplemente hermosos Él o los que hayan trabajado en esta línea Tanto en el artwork como en el empaque La verdad es que hicieron un excelente trabajo Obviamente vemos a la muñeca Los accesorios que contiene Que me parecen muy interesantes Mientras que por la parte de atrás Estamos viendo precisamente El artwork completo de los personajes En sí que ya intenté rescatar este Y desafortunadamente no pude Mientras que en la parte de aquí Estamos viendo lo que es como Una descripción del personaje Que en este caso según yo Malibu es una maquilladora O bueno que quiere ser maquillista Quiere tener como su propia línea de maquillaje Creo que en esta línea quisieron darle Un rol a cada una Y de hecho sí lo entiendo bastante Brooklyn es la bailarina Teresa es la gamer Barbie es la maquilladora Y con Renée Laura no tengo idea Cuál es el rol Entonces lo descubrimos en su momento Así que sin más preámbulo Vamos a sacarla de la caja Y pues bueno le sacamos a la muñeca Pero primero les voy a mostrar Lo que contiene Lo primero que les voy a mostrar Es precisamente su celular Y su funda Que lo quería mostrar Así como con Teresa y con Brooklyn Que así puesta Pero no sé si lo estoy poniendo Al revés o qué rollo Pero no le entra la funda El celular está bonito Y la funda también está súper padre Pero sí Eso o sea no entra aquí el celular Entonces no sé si así sea Tenemos también Lo que es un lipstick con todo Y su tapita Que de hecho hace fit Simplemente wow Vean cómo se ve O sea está wow Muy padre También tenemos lo que es como Su caja o su paleta de maquillaje Con todo Y su así como su esponjito No sé si es el blush O el rubor La verdad es que está wow Aunque esto sí pues es de plástico Y este tiene como que el polvito También tiene como La simulación del espejo Pero no tiene espejo Y el que me pareció Bastante interesante Es que tenemos Una secadora de cabello Que tiene la palabra Barbie En ambos lados Eso sí que me gusta bastante Completamente de plástico Muy sólida Moldeado No tiene ningún detalle De pintura Todo rosa Pero pues entiendo El por qué Hay una Esta maligüesta Más centrada En el tema de la belleza Y pues la verdad es que Entiendo el por qué Y por último Tenemos lo que es como Su bolsa O su cartera Que este ya para mí Es bastante similar Al de la Barbie Extra número 14 Pero pues este dice Barbie Es completamente de plástico No sé qué se pueda guardar aquí Con brillitos en todos lados Y ahora sí vámonos a lo mero fuerte Que es la muñeca Y boom Aquí está la muñeca Y bueno vamos a hablar primero De su molde Que simplemente está Muy bonito Me terminó gustando bastante Igual que con Brooklyn y Teresa No tiene nada de pixel Eso me gustó bastante El maquillaje de esta Me parece muy interesante Tiene una sombra De color blanco En la arriba Aquí del párpado Junto con otra De color rosa Más pegado a Casi aquí arribita Y tiene delineado De color blanco Por debajo Eso sí que está muy interesante En cámara tal vez no se note Pero la verdad es que está Muy bonito en persona Su labial es de un color rosa Pero como les digo Me gustó bastante Que no tiene nada de pixel Eso sí que La verdad me sorprendió Bastante porque Llaman tres muñecas Y las tres están impecables De la ropa Sí tengo que decirles Que es la muñeca Más sencilla A pesar de que Brooklyn tal vez Es como que De sus telas La más dudosa Pero con esta Lo único que podría decirse Que le podría rescatar Del outfit Son sus guantes Que tienen estas rosas Aquí Siento que es un detalle Muy muy pero Muy bonito Pero pues de ahí en fuera Nos vamos al outfit En sí Quitando los guantes Pues es solamente Una blusa rosa Con un short de mezclilla Que la verdad La tela de estos Sí tengo que decirles Que se siente de muy buena calidad La verdad es que Sí las telas Se sienten muy bien Tanto la blusa Y el short de mezclilla Son de velcro Pero como les digo O sea sí que es el outfit Más sencillo En cuestión de A pesar de que Pues es Barbie en sí Tiene como simulación De bolsillos Pero ni siquiera Son funcionales O sea Simplemente Es una blusa De tirantes Acá están Y pues simplemente Un short de mezclilla De ahí en fuera Pues no tiene más detalles Pero lo que me parecen Muy bonitos Son estos tacones Que están Wow Muy bonitos Creo que este es Molde nuevo De zapatos No sé si ya lo han usado Antes con las Barbie Extra O con alguna otra línea Pero simplemente Están muy bonitos Completamente rosas Pero con estos moños Que la verdad es que Están wow Muy 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 padres Y un poquito de accesorios Es que son estos lentes Que están aquí arriba Y ahora sí Lo que nos truje chancha Es el cabello Que tengo que decirles Que es la muñeca Que menos cabello tiene Pero la que mejor calidad Tiene también Porque el pelo de ese También es arano Solo que con este Me tomó por sorpresa Que sí tiene algo De gel En algunas partes Del cabello Cosa que este guafleado Me recuerda bastante A la Barbie Extra Número 3 Que también esa Tenía muchísimo gel Pero con esta En particular El largo No es mucho De hecho sí Tiene un largo promedio Y no sé si con esta Haya otra variante Que tenga el cabello Más largo Tiene este chonguito Al ariana grande Y lo que sí tiene Muchísimo exceso de gel Son estos mochones rosas Que la verdad Estos sí se los quiero lavar Bueno pues le voy a tener Que lavar todo el cabello Pero como les digo De la cantidad Es la que menos tiene Pero sí tiene una cantidad Decente Pero aún así Está muy bien El cabello está como Grafilado Por así decirlo Pero se ve muy bonito Y así si la ven de frente La verdad es que se ve Muy bonita Pero estos mechones rosas La verdad es que Así como están Se ve muy raro La verdad Y el molde Sí se ve curioso Y ya por último Vámonos a las articulaciones Que esta muñeca Tiene articulación en la cabeza Que la puede girar A estas direcciones El brazo El codo La mano La pierna Y la rodilla Y también se me olvidó Mostrarles que tiene este collar Solamente que como me centré Bastante en el molde Y en el cabello Se me olvidó Pero pues acá está Pues bueno Miren La muñeca en sí La verdad es que Por el precio que a mí me costó La verdad es que Estuvo muy bien Tiene detalles muy bonitos Lo que sí podría ser Como en contra de esta muñeca Es el cabello Más que nada Pero no es que El cabello sea de muy mala calidad Al contrario Sino que A comparación de Brooklyn Y Teresa Pues sí la cantidad De este es menor Tampoco digo que está pelona Pero pues sí Este Sí la cantidad Es muy mínima Pero como les digo Yo creo que ese podría ser El último pero Y pues sí esta muñeca En cuestión del outfit Sí es la más sencilla Pero el detalle O la ropa Está muy bien hecha Y las telas Se sienten muy bien La verdad es que Con Dream Besties Creo que sí es una línea Que para mí Pues no tenía una expectativa Muy arriba Pero la verdad es que Con las tres muñecas Que llevamos La verdad es que A mí promete mucho Y pues bueno Pues hasta aquí Será video el día de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Por favor Déjenme saber En la caja de comentarios Que operan de esta muñeca La tienen No la tienen Dicen paso a mes Hasta el momento ¿Cuál es su muñeca favorita? Por favor suscríbanse Dejen un like Y nos vemos en otro video Chao Chau Chau